¿Existió realmente Jesús? ¿Serán ciertas estas afirmaciones de algunos agnósticos que no creen en la existencia de Jesucristo como Dios caminando sobre la Tierra? ¿Hay argumentos para refutar estas supuestas afirmaciones? De eso vamos a hablar hoy en este video. ¿Existió Jesucristo? Vamos a investigar un poco cuáles son esos argumentos. Típicamente cuando se busca evidencia histórica de la existencia de Jesús, lo que se quiere decir es evidencia fuera de la Biblia. Pero la Biblia es una fuente histórica confiable de evidencia acerca de la existencia de Jesús. Nada en la Biblia ha sido desacreditado por los historiadores seculares en términos de evidencias de la antigüedad, los escritos de menos de 200 años después de que ocurrieron los eventos, se consideran, en cualquier tipo de documento, evidencia muy confiable. Todo el testamento fue escrito dentro de los 100 años desde la muerte de Jesús. Además, la gran mayoría de los académicos cristianos o no, están de acuerdo que las epístolas de Pablo, al menos algunas de ellas, fueron escritas por Pablo a mediados del siglo I después de Cristo. Es decir, estamos hablando de menos de 40 años después de la muerte de Jesús. En términos de evidencia de manuscritos antiguos, esta es una prueba extraordinariamente sólida de la existencia de un hombre llamado Jesús en Israel a principios del siglo I después de Cristo. Hay más de 25.000 manuscritos antiguos de partes o de todo el Nuevo Testamento, y habría mucho más si los romanos no hubieran invadido y destruido Jerusalén y la mayor parte de Israel en el año 70 después de Cristo, matando a la mayoría de las personas. Si este no hubiese sido el caso, posiblemente existirían miles de manuscritos más. Pero el Señor conservó los textos antiguos que tenemos hoy, copias de esos manuscritos muy cercanos al original. Es universalmente aceptado entre los historiadores que cuanto más cerca estaba una copia del original, más precisa será. Pero vamos a hacer una comparación. El segundo documento más antiguo en el mundo de los manuscritos es la Iliada de Homero. Junto al Nuevo Testamento hay más copias de la Iliada que cualquier otra pieza de la Interantura antigua. Sin embargo, sólo hay 643 copias de la Iliada, un número minúsculo comparado con las 25.000 copias que hay del Nuevo Testamento. Las copias de la Iliada datan del siglo XIII después de Cristo, y Homero la escribió en realidad en el siglo VIII antes de Cristo. O sea, es un lapso de 2.500 años. Claramente la precisión del Nuevo Testamento y su testimonio que habla sobre la existencia de Jesucristo supera creces la de cualquier documento antiguo. Pero no sólo tenemos el argumento de la veracidad y de la autenticidad de los documentos, sino que también tenemos historiadores hablando de Jesucristo fuera de lo que cuenta el Nuevo Testamento, ¿sí? Historiadores y escritores de la época, seculares, que no tenían ningún tipo de relación, ni estaban de acuerdo, ni seguían la fe que profesaba Jesucristo. Uno de los historiadores más precisos de la época, Roman Tacitus, registró un hombre del primer siglo llamado Crestus, que se traduce Cristo, que sufrió bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. El secretario en jefe del emperador, Adriano Suetonio, escribió también sobre un hombre que vivió durante el primer siglo llamado Crestus, o también Cristos, en los anales 14, 15, 44. Por otro lado, tenemos al historiador Flavio Josefo, un judío, que escribió en Antigüedades sobre Santiago. Él citó lo siguiente, Santiago, el hermano de Jesús que se llamaba Cristo, quien fue condenado a muerte bajo Poncio Pilato. Además registró, en ese momento había un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta fue buena y se sabía que era virtuoso. Muchas personas de entre los judíos y otras naciones se convirtieron a sus discípulos y informaron que les habían aparecido tres días después de su crucifixión y de que estaba vivo. En consecuencia, tal vez, él fuese el Mesías, de quien los profetas han contado maravillas. También un escritor griego del siglo II llamado Luciano Samasota habla de la crucifixión de Jesús. Después de haber enseñado a sus seguidores la necesidad de la conversión, la necesidad de negar a todos los demás dioses, así como la abnegación, y muchas esperanzas y enseñanzas, estos creyentes tenían la esperanza en la vida eterna. Otra evidencia de la existencia de Jesús proviene de Plinio, el joven, quien registró en Cartas 10.96 lo siguiente, Estos primeros cristianos creían que Jesús era Dios y vivían vidas muy éticas, y sus escritos también hacían referencia a la cena del Señor y la fiesta de amor. Un hecho interesante observado por el historiador Tashus en una discusión con Julios Africanus habla de la oscuridad que siguió la crucifixión de Jesús en Escritos Existentes 18. Hoy los seguidores de Jesucristo estamos viendo las profecías escritas en el Nuevo Testamento que se están desarrollando delante de nuestros ojos. Los que seguimos a Jesús hemos experimentado su existencia en la forma de una relación personal con Él. El poder transformador que ejerce esa relación no puede explicarse con palabras. Los cristianos a través de los siglos hemos sido influenciados por esa relación de forma voluntaria. Alegremente muchos hermanos en la fe a través de la historia se han convertido en mártires defendiendo su fe. Esto comenzó incluso con los primeros seguidores de Jesucristo quienes habrían tenido un conocimiento real personal de Él porque realmente existió. Muchos de ellos fueron apedreados golpeados hasta la muerte quemados en aceite quemados en hoguera hervidos decapitados crucificados al revés La pregunta es para aquel que está dudando sobre la existencia de Jesucristo y sobre la veracidad de la Palabra de Dios mi pregunta es y se lo pregunto desde una opinión racional ¿Qué persona estaría dispuesta a pasar por todos estos martirios a ser quemado a ser desollado a ser crucificado por una mentira? ¿Qué persona en su sano juicio podría defender una mentira a costo de su propia vida? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? La única respuesta a esto es la verdadera existencia y relación con el mismo Dios caminando sobre la Tierra ¿Cómo podría alguien que nunca existió? le pregunto a usted haber cambiado la vida de tantos durante tantos siglos desde entonces Podés dejarnos un like si te gustó este video suscribirte a nuestro canal dejarnos tus comentarios en la casilla de comentarios que serán respondidos obviamente seguimos en nuestras redes Músicos con Propósito Ilumina el Mundo como Jesús y también seguimos en nuestra página web www.iluminalmundocomojesus.mex.tl Nos vemos en el próximo video y que el Señor te bendiga grandemente ¡Gracias!